La Fiscalía Capitalina detuvo a Randy N., quien estaría involucrado en el asesinato de los hermanos tirado. Al capturarlo, le fue decomisada droga. Durante la tarde-noche del jueves, se prevé la entrada del Frente Frío 19, que recorrerá rápidamente el norte y noreste del país. Casi a las 11 de la mañana, un sismo de magnitud 5.2 se sintió en Baja California Sur. El epicentro fue al sureste de Cabo San Lucas. Estados Unidos suministrará a Ucrania el sistema de defensa antiaérea Patriot para ayudar a contrarrestar los ataques aéreos de Moscú. Pelé tiene una progresión del cáncer de colon y recibe cuidados para disfunciones renal y cardíaca, informó el Hospital de Sao Paulo.